Os presento el vino Tinto Labre, cosecha 2007. Este vino sigue el estilo desde un principio de la elaboración de los vinos de Bordeaux. 85% de Cabernet Sauvignon, 15% de Cabernet Franc. Para ingerar esas viñas, los armientos fueron traídos para el Cabernet Sauvignon de Lafitte Rochille y para el Cabernet Franc del Chateau Palmer. Es un vino que tiene 18 meses de barriga. Color intenso de buena capa. En nariz tiene notas especiadas de madera que combinan perfectamente con aromas de mora y frutos maduros rojos. En boca destacan sus caninos aterciopelados. Tiene una buena concentración con un final persistente y goloso. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!